¡Hola, hola mis amigos y amigas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a quitar las manchas de mole rojo o bueno, de este tipo de chiles que muchas veces llegamos a consumir aquí en México y que es muy común que se manche los manteles. Entonces les voy a enseñar, miren. Yo por aquí tengo este mantel que está súper sucio de mole. Me voy a acercar un poquitín, miren. No sé si se alcance a notar. A ver, vamos a ver. Vean, todas estas manchas de aquí es mole. De hecho este mantel ya lo tengo un poquito de días. Tiene por aquí unos días que tuvimos reunión, comimos mole, romeritos, ya saben, y se nos manchó. Miren, está súper sucio. Por acá también lo tengo súper sucio. Aquí hay manchas, manchas, más manchas. La verdad es que está sucio, sucio, asqueroso. Vean por acá. Todas estas manchas son de mole. Entonces hoy les quiero enseñar cómo eliminar este tipo de manchas. Antes de seguir con el video, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban en el botoncito de abajo. Comenzamos con este video. Yo por aquí tengo esta tinita, la cual la voy a llenar de agua, porque si su mantel, bueno, o la mantelería que ustedes tengan no tiene muchos días con la mancha, pueden hacerlo directo incluso en la lavadora. Pero como yo ya tengo por aquí unos días con esto así, entonces necesito primero remojar la mancha para que se pueda quitar más fácil. Por eso yo lo voy a hacer primero en la tina, para dejarla remojar un ratito, y bueno, después ya van a ver el siguiente proceso. Aquí ya se llenó un poquito de agua, y lo que voy a hacer es utilizar jabón para trastes. Recuerden que es el de su elección, pero en lo personal a mí me gusta esta marca. Pero bueno, ustedes utilicen el que a ustedes les guste, el que les acomode más. Le voy a echar un poquito, no mucho, porque recuerden que esto hace demasiada espuma, y voy a diluirlo en el agua. Ya que lo tenemos diluido en el agua, ahora sí, vamos a colocar el mantel. Que se sumerja muy bien en el agua. De preferencia que todo esté impregnado del agua con el jabón. Lo que nos va a ayudar a... bueno, ahorita lo que hicimos es con el jabón lavatrastes, vamos a hacer que la grasa que tiene el mole, pues se vaya disolviendo, nos va a ayudar a combatir un poquito esa grasa, y también a ablandar el mole que se quedó ahí pegado. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí un ratito remojando, y en un ratito más regresamos. Ya pasó aproximadamente media hora que dejamos remojar el mantel, y vamos a ver cómo va. Me interesan más las partes que tenían mancha, bueno, que tenían todo el residuo del... Miren, hasta pariéndole se le quita. De volada se le va. Aquí también está, aquí miren, donde tenía buen residuo. Vean, no sé si se alcanza a ver, nada más uno le da el talloncito, y de volada desaparece. Ya vieron, este está un poquito más concentrado, aquí el otro. Pero vean, igual de volada desaparece. Vean, vamos dónde está lo que era mucho. Aquí viene manchísima. Ahí viene aquí un pedazo. Mira, esto sí se alcanza a ver. Vieron, desaparece de volada. Vamos a seguir buscando pedacitos. Ahí miren, aquí hay otro. Vean. Un poquito. ¿Vieron? Desaparece súper, súper, súper rápido. Pero no nos acercamos a estas flores, me acuerdo. Miren, de hecho aquí está, es esta parte de aquí. No sé si se alcance a notar, aún se ve amarilloso. No sé si ustedes lo puedan notar. Se ve como amarilloso. Esto, pues obviamente, aunque yo le tallo, no va a salir muy bien. Porque es como que parte del pigmento que contiene el chile. Miren, se queda así como amarillo. Miren, aquí está otro pedacito. Vean, se quita muy, muy tenue. Miren, aquí está este pedazo del manchado que tenía más profundo. Miren. Y el detallo sí desaparece un poquito. Pero al menos esto ya no va a tener grasa. Y va a ser más fácil eliminar luego la mancha, pues. No sé si se alcanza a notar. Ya lo tengo que ir a su parte. Un poquitín. Veamos donde tiene algo de más. Aquí, miren, era lo que estaba súper manchado. No sé si recuerdan. Esto era la parte, este, que tenía así súper feo. Vean, ya se le quitó al menos los residuos. Vean cómo sí se empieza a quitar un poquito. No está al 100, obviamente. Falta tallarles así súper bien. Pero para que ustedes no se cansen, vamos a hacer lo siguiente. Que ahorita solo le estoy quitando como que un poquito de tallar. Bueno, le estoy tallando un poquitito. Pero pues no voy a tallar así hasta que termine. No voy a tallar mucho. Solamente quiero que ustedes observen que como con este jabón así simple, sin ponerle nada más, sí se desaparece un poco más. Vean. Vean, aquí también se alcanza a apreciar. Aquí, miren, estas manchas. No sé si sí se vean. Vieron, se quita un poco más. Y esta es la súper manchota que tenemos que nomás no quiere. Vean, no se preocupe. Vamos a ver que ya no se le haya caído. Así al parecer ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así tal cual está este mantel. Si ustedes lo desean, pueden tallarlo a mano. La verdad, yo no lo voy a tallar a mano. Lo voy a echar a la lavadora. Porque tengo otros manteles. Si fuera el único, sí lo tallaría a mano. Tengo otros manteles que se los voy a mostrar. Miren, tengo este otro mantel. Este no está sucio. Este no le cayó nada de suciedad. Entonces, pues este solamente que se lave. Tengo este otro mantel que tampoco le cayó mole. Pero sí tiene por ahí manchas de agua, de refresco. Igual hay que lavarlo. Y tengo este otro mantel que también es blanco. Este, miren, sí tiene manchitas. Como esta que van a ver aquí. Miren, aquí tiene una de mole. Aquí tiene como de caldo. No sé qué es esto. Esto sí, no sé si es refresco o caldo, no lo sé. Aquí una ligera mancha. Pero son las únicas. No tiene más manchas. Entonces, estos por eso no los puse a remojar aquí. Realmente no están manchados de mole. El que me interesa va a ver este porque este sí está súper manchado de mole. Por eso no lo voy a lavar a mano o no lo voy a lavar por separado. Porque tengo estos otros. Los voy a echar a la lavadora. Y bueno, ya que tenemos aquí los manteles, yo lo que hago es colocarle ahora de este detergente. Este detergente es el que ustedes tengan en casa para ropa blanca. El que ustedes elijan. Yo se lo voy a echar al tanteo. No lo voy a echar mucho. Voy a dejar que se llene de agua la tina. Miren, por acá es la tina que usamos. Ahí se quedaron todos los residuos de comida, de lo que tenía pegado el mantel. Por eso no lo quise hacer primero en la lavadora porque tenía aquí comida. Y si no hace comida, pues iba a pegar ahí en la lavadora. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Entonces, por eso yo lo hice aparte. Pero recuerden que si su mantel no tiene residuos de comida y solamente está manchado, lo pueden hacer directamente en la lavadora y omitir este paso. Bueno, chicas, ahorita ya se llenó la tina de agua. Y lo que voy a estar utilizando es agua oxigenada. Yo les recomiendo que le echen un chorrito. Y muy importante, nunca le vayan a echar agua oxigenada directamente a la mancha. Porque si no, les va a manchar la tela. Se va a hacer una mancha horrible y pues no va a tener solución. Ya no se le quita. Entonces, nunca, nunca se la echen directo. Ya sea que ustedes diluyan el agua oxigenada en agua, ya se la echen cuando ya tiene el agua la tina de la lavadora. O si la van a mano, se lo echen previamente con agua. Y ya después la prenda o el mantel o lo que vayan a colocar. Yo ahorita le voy a echar acá un chorrito. Este, esto sí es al tanteo, chicas. No es así como que, lo que yo, bueno, es completamente al tanteo, ¿vale? Entonces, yo se lo eché, no directamente, sino donde ya estaba como que el agüita. Y de inmediato continúa lo que es el ciclo. Vamos a dejar que termine completamente el ciclo como normalmente nosotros lavamos en la lavadora. Si es a mano, entonces vamos a dejar remojar un ratito, unos 10 minutitos. Este, en lo que tallamos, igual, lavamos normal como de costumbre. Amigos, aquí ya terminó lo que es la, pues, ciclo, pues, de la lavadora normal. Estas vamos a sacar a tenderlas. Bueno, este es el mantel en cuestión, el que necesitábamos limpiar. Vamos a ver de dónde empieza y de dónde termina. Miren. ¿Cómo quedó? Ya no se le ven manchas. Aquí se le ve una ligera mancha, no sé si se alcanza a percibir en la cámara. Pero este es como de limón. Pero de lo de mole, quiero que ustedes observen. Ahorita de todos modos les tomo la toma en el tempedero, perdón. Que eran de este lado donde estaban como que las manchas. Pero quiero que ustedes vean que bien se limpió. Y otro tip que les voy a dar es que ustedes la tiendan directamente al sol. Es decir, que estén los rayos del sol directo, sobre todo si por ahí se quedó alguna manchita, directamente sobre la mancha y el sol va a, digamos, como que absorber, no sé cómo funciona eso del sol, pero le va a quitar completamente las manchas. Miren, cómo quedó. Vamos a tenderlo. Por acá ya estamos tendiendo el mantel. Y como yo les había comentado, lo importante es que esté directamente en el sol. Lo más que ustedes puedan colocarlo directamente a los rayos del sol, es lo que va a hacer la magia en caso de que se haya quedado por ahí alguna manchita persistente. Ustedes van a ver que en el transcurrir de lo que lo dejan ahí secándose, va a suceder la magia. Entonces vamos a dejarlo un ratito por aquí en lo que se termina de secar y regresamos. Miren, chicas, ya aquí tengo el mantel. Ya pasaron unas horitas aquí en el sol. Y quiero que ustedes observen cómo es que está. Sin manchas algunas. Bien. Les voy a hacer también un acercamiento para que lo puedan notar. Y es que de verdad que el sol hace la magia. A ver, déjame voy para acá. Es que estoy corriendo un poquito de airecito. ¡Ah! Para notar, voy más para acá. Vean. Casi me caigo. Pero vean, quiero que ustedes observen. Se daban cuenta, la mancha estaba como en una de estas de aquí en medio. De hecho, creo, 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 porque no estoy segura. Porque de hecho si la mancha ya no se alcanzaba, era como por aquí. O por aquí, no sé bien. Pero vean, ven. Quedó súper bonito. Blanco, blanco. Súper bien. Así que ya saben el súper truco, el súper tip. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que ustedes pongan en práctica estos tips que yo les doy. No olviden jamás colocar lo que es el agua oxigenada directo a la prenda. Eso nunca lo hagan porque se les va a manchar y nunca se va a quitar esa mancha. Entonces, eso sí, tómenlo en cuenta. Diluido en agua un ratito y súper bien. O si no, directo en la lavadora, igual con el agua. Y quien hace realmente la magia, pues ustedes ya saben que es el sol. Este truco también lo pueden hacer en otro tipo de manchas. Yo lo he hecho con, bueno, este tipo de, con mole. Lo he hecho con vino y lo he hecho también con café, con katsu. Me ha funcionado súper bien para poder eliminar estas manchas. Espero que les haya gustado estos tips que yo les doy. No olviden suscribirse si no lo han hecho. El botoncito está aquí abajito. Recuerden que es totalmente gratis. Y no olviden su poderosísimo like. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.